Ojito mi gente con lo que os traigo, se ha hablado mucho de los túneles que conectaría la casa de Puff Daddy con la de Michael Jackson. La verdad que yo, sorprendido del vídeo que he visto, lo voy a poner a continuación, evidentemente intento buscar lo último de lo último en este tema y me voy a exprimir al máximo para que no falte esta información al respecto, ¿vale? También hay artículos que ya están hablando de esto, así que vamos a hacernos eco tanto del vídeo como de la información que os aporto. Dicho esto, mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionáis el like para ayudarme muchísimo al canal, cualquier comentario es bienvenido, siempre con respeto, y campanita, importante para aviso de vídeo y directo. Esta es la información, pero vamos con el vídeo porque sé que estáis deseando verlo, así que no os quiero hacer esperar más. Este sería el túnel, es larguísimo, ¿vale? No sé si ponéroslo mientras ir leyendo o esperarme, porque es que dura más de tres minutos y medio, y la verdad que es súper interesante porque nos enseña desde el principio hasta la otra salida, o sea, es increíble. Y coinciden estas imágenes, quedaros con esta escalera, este tipo de escalera, coinciden, ¿vale? Con esta foto que vemos aquí, ¿vale? No sé si la estáis viendo bien, la de la izquierda, ¿vale? Que está pegada a mí, coinciden en esta foto. O sea, da grima solo de pensar que esto fuera cierto. Y sé que a mucha gente le gusta Michael Jackson y todo lo que queráis, pero esto es una realidad. Siempre se ha hablado como que tenía aquí, que si a niños, que si no sé qué, y no sé si al final en qué quedó la cosa con respecto a Michael Jackson, ni me voy a meter ahora en este lío. Pero lo que sí os digo es que esto es una realidad. Vamos a ir. Decid y dónde escondía a los niños y griega algo más. Miren esto, justicia. Bueno, les voy a quitar el audio porque es una música de fondo que no sé si tiene copyright, no quiero tener problemas, ¿vale? Y bueno, mientras tanto, pues comentaros, ¿no? La cantidad de escritos que hay ahí, sobre todo al principio, ¿no? De firma, no sé si es que eso, no sé si una casa conecta con la otra, como dicen, pero esto es una realidad, ¿no? O sea, fijaros que largo es que yo decía, bueno, ya eso, ya eso es tela, no, no, pero es que sigue. Y es que no sabes a dónde tirar, es que es un laberinto. O sea, yo no sabría salir de ahí, a no ser que lo vayas anotando. Porque es que se desvía varias veces, que si izquierda, que si derecha, hay otros compañeros grabando. Es que uno termina por perder un poco el norte, ¿no? Cuando va entre un pasadizo que todo es igual, todo está construido de la misma forma. Y si es que es increíble lo que se ha hecho ahí. También parece como si en algunos sitios, conforme vamos viendo el vídeo, hay otra entrada por la parte de arriba, no sé. O sea, si eso, cualquiera que suba, o sea, que baje por ahí, se muere. Se cae y se mata. Aquí, como que se va estrechando, hay zonas por las que se va estrechando, que yo no sé ni cómo caben, no sé. Da la sensación de que es muy bajito, muy chiquitito eso, ¿no? Aunque bueno, antes hemos visto gente de pie y casi le he rozado la cabeza. O sea, ¿quién ha hecho esto? ¿Y a razón de qué? O sea, algo lúgubre, sin respiración, sin oxígeno. ¿Quién hace esto y para qué? ¿Para qué hace esto? O sea, ¿qué sentido tiene hacer esto? Es que es bastante raro, ¿no? Y ahora os voy a leer el vídeo a continuación. Lo que pasa es que quiero que veáis dónde desemboca. Y es que acaba en otro lugar. O sea, decir que en él no vuelve hacia atrás. No, no, no. Es que sale por otro sitio. Y porque se sabrá el camino. Porque ha dejado mucha... O sea, aquí, por ejemplo, hay otro pasillo a la izquierda. Ha dejado muchos pasillos a izquierda y a derecha. Aquí ha dejado otro a la derecha. Aquí a la izquierda ahora hay otro pasillo. O sea, qué increíble. ¿Quién ha hecho esto con tantos pasillos? ¿Tantas conexiones? Se dice que aquí habría metido a niños. O sea, no me quiero ni imaginar. O sea, si ya de por sí el sitio acojona en verlo así. Imaginaros meter aquí a un niño sin saber lo que van a hacer con él. O sea, no me lo quiero ni imaginar. Por este tipo de cosas, denuncio siempre en YouTube, las prácticas de personas totalmente... Ya no es que sea ilegal, es solo de menos, que sea legal o ilegal. Es un poco de moralidad a un niño. Lo único que tienes que hacer es ayudarlo si ves que se cae por la calle. No hacerle daño, cuidarlo si ves que le pasa algo. En fin. Bueno, si os fijáis ya vuelve a unas escaleras. No ha girado en ningún momento, ha vuelto para atrás. Este es un sitio distinto. ¿Vale? Una escalera parecida pero que no es la misma que la anterior. Y ahí se ve la calle. ¿Vale? Es como atardeciendo de noche. ¿Vale? ¿Veis que este palo no estaba aquí? Es una entrada y una salida distinta. Bueno, vamos a ver exactamente. Y es que aquí hay medios que hablan de esto. Un túnel conectaría la casa de Puff Daddy y Michael Jackson. El impactante descubrimiento que dejó a todos en shock. Las teorías conspirativas no pararon de surgir desde la detención de Puff Daddy el pasado 16 de septiembre. Y la más reciente involucra nada menos que a Michael Jackson. Según rumores que circulan principalmente en TikTok, existiría un túnel secreto que conectaría las casas. Los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y le agradecemos. Madre mía. Saltar ahí sin permiso. Bueno, lo que decía. ¿Hay algo de verdad detrás de esta historia? Bueno, una vez que te sumergís en el mundo de las teorías conspirativas sobre Puff Daddy, es difícil salir. Evidentemente porque hay muchas cosas que estamos viendo que pueden ser verdad. O sea, yo ya me creo. Todo lo que me diga de Puff Daddy, cuanto más raro sea, más me lo creo. Porque ya lo han explicado psicólogos, ¿no? Que al final era una persona que quería... Ya lo tenía todo. Tenía dinero, tenía fama. Y ya lo que quería era vivir cosas nuevas. Y dentro de esas vivencias pues estaba hacer cosas que le dieran morbo. Cosas que a lo mejor ha visto en una película de esta de terror. Y decir, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y esto es lo terrible. Cada día surgen nuevas informaciones como decía. En este caso, los usuarios de redes sociales involucraron a Michael Jackson con Puff Daddy surgiriendo que sus mansiones estarían conectadas por un túnel oculto. Vale, aquí hay más imágenes. Este túnel es distinto porque lo han hecho... A ver, nos hemos encontrado muchos vídeos de túneles. Yo no estoy diciendo que el vídeo que hayamos visto sea verdad. Pero para mí, de todos los que he revisado, es el más realista, ¿vale? Estos túneles pues son distintos. Ahí se ven obreros con un vestido de naranja. Vale, o sea, han hecho... Las han cogido de Google y han hecho un vídeo para informar. Pero el de antes que hemos visto... Uf, la verdad que se me asemejaría mucho a lo que podría ser, ¿no? Bueno, un túnel entre las casas de Puff Daddy y Michael Jackson. Es importante aclarar que esta supuesta conexión entre las residencias de Puff Daddy y el rey del pop es solo una teoría sin ninguna base sólida promovida principalmente por vídeos virales en TikTok. Estas publicaciones afirman que el FBI habría descubierto un túnel secreto tras investigar movimientos sospechosos cerca de la propiedad de Puff Daddy. Evidentemente, se dejan guiar un poco por indicios, ¿no? Por indicios de, oye, pues hemos visto gente trabajando, no sabemos en qué. Gente que normalmente, pues me imagino, ¿no? La típica empresa de obras de túneles o algo así, ¿no? Especialistas en eso, en túneles. Puede ser. Según la versión que circula, los agentes encontraron un suelo modificado en una habitación y al levantar una alfombra habrían hallado unas escaleras que llevaban a un túnel que conectaba con la casa de Michael Jackson. ¿Qué dicen las redes sociales? Muchos usuarios señalaron que esta teoría carece de pruebas y calificaron el rumor como falso. Sin embargo, eso no detuvo a quienes creen que Michael Jackson podría estar involucrado en los supuestos crímenes que se le imputan a Puff Daddy, en particular los relacionados con abuso a menores. Aunque no hay evidencia que respalde la existencia de este túnel, la idea de que las élites de Hollywood estén ocultando secretos oscuros siguen ganando terreno en las plataformas sociales. Bueno, podría ser cierto o no. Yo lo pongo sobre la mesa. Insisto, es un rumor, no es una afirmación. Son vídeos que se están haciendo virales en TikTok y este vídeo me parece flipante. Puede ser, no puede ser. Yo espero que no. Yo espero que esto no se haya hecho. Ojalá que no. Evidentemente, si me entero que es que no, soy el primero que en el próximo vídeo digo mira, es una fake news. Se ha impresionado la casa. No había nada debajo de ninguna alfombra. No había ningún túnel. Pero en un principio es un rumor. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.